El proceso de transferencia de la obra de electrificación del centro poblado de Maldonadillo hacia la empresa Electro Cayali, al parecer tendrá que esperar por un tiempo indefinido, en razón que, después de 11 años, un grupo de parceleros presentaron el pasado 28 de mayo la solicitud de pago por la franja de servidumbre ascendente a más de 50.000 nuevos soles. Manuel Muñoz Brañes, presidente de la Comisión de Recepción de Electro Cayali, manifestó que su presencia es una muestra del compromiso social y que mientras no esté saneado el tema social de la franja de servidumbre, no se podrá recepcionar la obra e invertir en mejorar el sistema eléctrico en Maldonadillo, mantenimiento de redes eléctricas, alumbrado público, entre otras mejoras, así como ser parte del sistema eléctrico rural. Este proceso, este tiempo de proceso, de observación, de salvación de observaciones y luego la firma del acta final de la sesión de obra, nosotros creemos, creemos realmente, los señores de Richard y este famoso reclamo de la franja de servidumbre, bueno, se pongan un poco también pues de la mano al pecho a fin de que nos den el instrumento necesario de que mañana nosotros ya podremos atenderlo como el precio de los responsables de la electricidad. Tengan seguros, señores, de que el de Crucaián sí les va a dar el mejor servicio de las 24 horas, les va a dar dentro de la categoría de los ramos que nos exigen. Hoy día, sí, no hacemos mantenimiento, sí, si hemos venido, es como se dice, como un grado de responsabilidad social, pero a partir de la recepción de obra, que a partir de la comunicación nuestra, en que debemos estar dando la continuidad y la atención de todos los reclamos dentro de los plazos establecidos. Llama la atención que el 28 de mayo, a la misma hora, se haya presentado las siete solicitudes con el mismo tenor, donde solo cambia el monto a indemnizar y la firma. Esto crea suspicacia, señaló Ciro Cáceres Narrea, presidente de la Comisión de Transferencia del Gobierno Regional, quien señaló que hay un interés del gobernador regional Manuel Gambini Rupay que se transfiera esta obra a Electrucayali y se pueda tener mejoras en el sistema y el servicio energético que brinda. En mayo de este año recién solicitan compensación por falta de servidumbre por los de base a la línea eléctrica y media tensión de esta obra, pidiendo diversos montos que hablan manifestó el señor alcalde de la laboralía. Y como consecuencia, los señores de la explicación de la ley también manifiestan frente a este problema, va a ser difícil en este momento proceder con la recepción de la obra, porque ellos quieren inmediatamente tramitarlo a lo que se denomina el CER, el servicio eléctrico rural, y inmediatamente administrarlo. El alcalde delegado de Maldonadillo, Marco del Águila, acogió la sugerencia del pueblo en general en conformar una comisión para realizar un proceso de sensibilización con los parceleros y puedan desistir de estas pretensiones económicas y no se perjudique a todo un pueblo en este proceso de transferencia. Para mí es una tremenda preocupación que estando a puertas de que se haga entrega del proyecto, salgan estos documentos con estas personas. Se han tenido 11 años, que durante los 11 años no se hizo llegar ni qué tipo de documento. Y es más, estos documentos con poblanos se lo ha dirigido a la empresa Electro Cayali, cuando ellos sabían que Electro Cayali no estaba administrando todavía, y que estaba administrando en el gobierno regional a través de la referencia subregional. Hubiese sido que ese es el camino de que estas personas solicitantes hubieran hecho llegar ahí sus documentos. Finalmente, el gerente de la subregión de Atalaya, Abeduanío Valderrama, saludó este democrático acuerdo y pidió que se trate el tema dentro del marco del mutuo respeto y que el ganador sea el pueblo. Empeñó su palabra en continuar apoyando al alcalde delegado a fin de lograr culminar con este proceso que esperaban por más de 10 años. Yo realmente comparto esta idea de formar una comisión, de que se conforme una comisión y que se invite a las personas, a las personas que están involucradas en esto, los parceleros, para luego pues dialogar, llegar a unos a puntos de encuentro, porque soy un convencido de que el diálogo es el ingrediente que nos va a sacar de este impase que se ha presentado. Yo sé que tal vez las personas que están solicitando esta retribución por la franja de servidumbre han sido mal informados, pero yo les aseguro de que mediante un diálogo, dándoles a conocer los inconvenientes que viene trayendo para la población y todo esto, estoy convencido de que van a reflexionar y van a acceder a la petición de la mayoría de nosotros, de todo este pueblo, que requiere este servicio.